Eso, ahora sí que estamos bien felices aquí en Hoy Saltillo, porque también ya está con nosotros nuestra cría Melisa y Corazón. Platícanos acerca de que ahora sí de esta situación que está causando mucha intriga, mucha curiosidad. Nos han leído a las manos, nos han leído de pronto las cartas, el tarot, diferente tipo de, pues ahora sí que de modalidades. Pero traemos una nueva. Tenemos una nueva y es la lectura de pie. ¿Cómo? ¿La lectura del pie? Así es, la lectura del pie es. A ver, vente corazón, ya tené, ven corazón. A ver, ¿cómo está esto de la lectura del pie, Corazón? ¿En qué consiste? Consiste, pues es una, se le dice podomancia y es de las técnicas orientales, viene del oriente. Entonces el pie se divide en cuatro partes, la parte de arriba es la zona de la cabeza, después lo sentimental. Perdón, para que expliques mejor, ¿quieren que me quite? Por favor, ¿cuál es el pie? ¿Cuál es el pie que tienes que...? ¿El derecho o el izquierdo? El que sea. El que tú quieras. A ver, con el que pateo, amigos, está más frondoso. Con el izquierdo. Está más frondo. A ver, si no traigo la calceta rota, no, no se apura. No, bueno, amigo, tampoco, no te apura. A ver, vamos a ver, esta es la lectura del pie. Así es. No, 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 vamos a ver tu piecito. A ver, ándale. Tócalo. Oye, tienes buena... Está lavado. Tiene mucha flexibilidad nuestra querida Cari, mucha flexibilidad. Pues mira, esta zona, la parte de arriba, es la zona de la cabeza, lo sentimental, las cosas que tienes por hacer y las cosas que vienen a futuro. Entonces, estamos observando aquí, en el piecito de nuestra querida Cari, que es una persona muy... que piensa mucho las cosas, no actúa a lo... hacia aventarse el ruedo, no. Piensa las cosas. Analítica. Analítica, sí. Es una persona educada, tiene una personalidad abierta, muy amigable. Puede ser que también ella... ahí, por ejemplo, tiene... aquí veo algo como que de vidas pasadas, amiga. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Es que tú eres alma vieja. ¡Ay, sí! Eres alma vieja. Eres alma vieja. Entonces, aquí es... es la parte de acá arriba. Después, tenemos en la parte sentimental, eres muy entregada, eres muy, muy entregada, porque tienes algunas líneas que nos indican ahí de que eres una persona fiel, leal. Totalmente. Fiel, leal. Tienes... te gusta mucho... no te gusta quedarte estancada. Siempre tienes cosas por hacer, siempre tienes ganas de seguir avanzando, eres positiva, eres muy trabajadora, te gusta lo que haces, tienes también... aquí se ven viajes, ¿eh? Ahorita que estábamos diciendo, se ven viajes, se ven muchos viajes y fíjate que ese yo me imagino porque las líneas van cambiando, entre uno va agarrando edad, pues las líneas van cambiando, pero aquí yo veo mucho más que nada prosperidad en tu vida, prosperidad en vida, viajes vienen varios. La verdad, sí, viajes... también nos habla de que no nada más viene... o sea, parte de obviamente ese trabajo tan bonito que tienes, pero por ahí viene un emprendimiento, algo, algo, como que un negocio, algo que tú quieres poner que has tenido por ahí estancado, pero ahora lo vas a, lo vas a proyectar, pero sobre todo, sobre todo es viajes, eres una persona muy... que sabe escuchar, sabe escuchar, tienes... la gente que está contigo te quiere porque eres entregada, tanto en el amor como en la amistad también. Entonces, tienes ahorita, estás bien, estás bien, me refiero en... estás equilibrando, estás en busca del equilibrio, pero ya estás casi a punto de encontrarlo, entonces son varias cosas bonitas que tienes, yo creo que en este 2022 te va a ir muy bien, pero sobre todo yo aquí veo viajes y en el amor, y en el amor viene, o sea, sí, estás... ahora sí que te va... Sí, es que acá, déjame checar bien, porque acá tienes otra, que tengo que checar aquí al ladito, viene, viene equilibrio emocional, equilibrio emocional, equilibrio emocional, o sea, vas, es recíproco el amor, es recíproco el amor, lo que tú sientes es por ti, entonces, y qué bonito es pies, sí, exactamente, sí, 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 bien licito, no, no hay nada, de veras que tiene pies de bebé, pies de bebé. Oye, nunca te lo has hecho nada así. Tú truena, me lo sé. Mira, te lo sé. Ay, qué sabroso, no, mira, voy a poder dar las mejores noticias de mi vida, que es pobre, vamos a empezar con todo este 2022, gente bonita. Sí, tienes cosas muy positivas en tus pies. A ver, lo que es el chito, yo quiero ver a ver si mi amigo... Vámonos. Vamos. El derecho o el izquierdo. El que quieras. El que sea. El que tú quieras. Pues este, porque es el más hábil, ¿no? El que, sí, por la posición, sí. Mira, traigo calcetines bien bonitos. Ándale, mira, amor. Oye, pero yo no tengo tanta elasticidad, yo creo, a ver. A ver, vamos por acá, aquí, aquí. A ver, aquí, aquí en corto. Así como si estuviera en la playa, ¿no? Ay, qué rico, se siente bien rico. Oye, también tiene los pies bien suavecitos, pero no manches, qué padre. Oye, no, también, vienen muchas cosas positivas a corto plazo. A corto plazo vienen cosas positivas. Eres también una persona, ¿cómo te diría? Amistosa, amigable, pero también entregado al amor. O sea, a quien tú quieres, le eres leal, le eres fiel, tanto en pareja como en amistad, ¿no? Pero también, sobre todo, acá en la parte de... Sí, es talco, no van a pensar que es otra cosa. En las cuestiones del corazón, igualmente, eres una persona muy fiel, pero fíjate que tienes sentimientos profundos por estas líneas que me están indicando de lo sentimental. Tienes sentimientos profundos por la gente que quieres. Iguales te tienes, ¿cómo te diré? Tienes, te entregas, te entregas al 100, pero también exiges también que sea recíproco. Y eso es algo padre, porque mucha gente nada más da y da y da y solamente reciben, quieren usar, les reciben a veces migajas y eso no. Tú eres lo que das también, quieres recibir. Y eso está bien porque significa que tienes un equilibrio emocional. Tienes otras líneas muy importantes porque tienes líneas que tienen que ver con... Eres intuitivo, eres intuitivo, pero también tienes una línea muy importante que es de que tienes la sensibilidad para las mancias, para... ¿Cómo? O sea, tienes algo de... no es que tengas algo, sino lo tienes, de que puedes... ¿Cómo decirlo? Sensibilidad para las mancias. Ajá, sí, o sea, tú, tú, como brujillo, como brujillo. ¿A poco? Exactamente. Si tú quisieras desarrollar alguna mancia como manos, lo que tú quisieras, lectura, si tienes... Me han dicho, pero, o sea, que en algún momento me lo dijeron, pero siento que no lo haría. No, no, es que... Siento, ¿verdad? No, no. Lo respeto mucho. Sí, claro. Porque hay personas que lo desarrollan el don. Sí, ándale, exactamente el don, pero incluso eres como que de sueños premonitorios. Tú dentro de ti lo sabes, siempre lo has sabido, lo has sabido. Pero muy, muy importante en las cosas de lo económico, también hay equilibrio, hay equilibrio, hay un equilibrio muy importante y sobre todo que eres una persona muy, muy fuerte, muy fuerte y también muy pensante. Entonces, son cosas padres que tiene tu pie. Además, los pies, el izquierdo que él tiene ahorita, significa el lado, es con la madre, lo emocional, del lado derecho es lo del padre, lo más racional. Entonces, ambas, ambos sacaron el pie izquierdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay más sensibilidad en lo emocional. Por eso yo siempre les digo, la verdad, a ver, el que ustedes gusten, claro que al final termino leyendo los dos pies, pero siempre dejo que escojan la gente. Sí, para yo saber qué es el, 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 lo que más. Porque ya te va marcando algo, ¿verdad? Todo tiene que ver. Que es el pie y todo, el, el, si sea el derecho o el izquierdo. Excelente. Meli, gracias por estar con nosotros, corazón. Por esta lectura que nos hiciste. Claro. Redes sociales. Tarot Terapéutico Saltillo y ya estamos en Instagram. ¡Vámonos! Y en TikTok y todo el show. Para que me sigan, ahí sí estoy como la bruja del desierto, entonces, síganme, síganme. Qué bonito, además de una zona, pues, aquí muy local, ¿verdad? Claro, del desierto somos, somos, claro. Excelente, corazón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un consejito que nos tienen, Laurita? Claro que sí. A ver, Laurita, cuéntanos, corazón, ¿qué nos tienes? Adelante.